¿Qué tal, estimados estudiantes? Buenas tardes y mucho gusto. Yo soy Ana María Beltrán Flandoli, como ustedes conocen, soy la tutora de su materia de gestión de la documentación. Nos encontramos ahora en el desarrollo de la primera tutoría que versa sobre el tema creación y diseño de bases de datos electrónicas. Como ustedes conocen, nuestro libro base es el de las profesoras Correa y Díaz Colón, llamado Administración de Documentos, un enfoque manual y electrónico. Entonces, sobre este tema, ¿qué debemos conocer primero? Durante la década de los 60 y 70 surge el concepto de lo que se llamaría las bases de datos. Sin embargo, hay que entender que el objetivo principal de toda administración, de todo sistema de administración, ha sido la obtención y la sistematización del proceso de obtención y guardamiento de la información y el uso que se le puede dar a la misma. Las necesidades de las empresas en la actualidad han ido cambiando. Y existe una necesidad siempre de interactuar con diversas fuentes de información debido al diferente movimiento que tienen las empresas. Y esa necesidad es lo que está desafiando a los entornos de la gestión de la documentación en la actualidad. Lo anterior ha provocado entonces que los volúmenes de información sean mayores, su formato muy diverso, y esto incrementa los tiempos de respuesta para analizar la información y tomar decisiones. Entonces, frente a eso, estamos nosotros como administradores de documentos. Saben cuál es el óptimo recurso para ese almacenamiento y esa gestión de los documentos en las organizaciones. En este caso, hablaremos sobre las bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Es un conjunto de información digital estructurada en registros y almacenada en un soporte que es legible por un software o un ordenador. Se crea y mantiene de forma continuada con el objetivo de resolver necesidades de información. Podríamos decir de una manera simplificada que una base de datos es un contenedor que permite almacenar la información de forma ordenada con diferentes propósitos y usos. Ejemplos de bases de datos serían información de diferentes departamentos, ventas, recursos humanos, inventarios. Y este almacenamiento de información por sí solo no tiene un valor, pero si combinamos o correlacionamos la información con diferentes departamentos, nos pueden dar valor. Por ejemplo, combinar la información de las ventas del mes de junio en una empresa de 2014 para el producto X en la zona norte de un país nos daría ya un identificativo, un indicador del comportamiento de las ventas en un sector comercial. Entonces, ¿cuál es la función de las bases de datos? Esenciales son para el buen funcionamiento de todas las instituciones. Además, permiten a la organización brindar un mejor servicio y mayor productividad. Las bases de datos, como mencionábamos en el contexto inicial, tienen el objetivo de brindar eficiencia a las empresas, pues permiten ser más productivos al registrar, almacenar, acceder, procesar, intercambiar y combinar los datos y al preparar informes. Ahora, si nos vamos ya adentrando en las características de las bases de datos, pudiéramos decir que tienen la propiedad de ser rápidas en obtener la información y en combinar los datos. Además de eso, como lo mencionábamos en el ejemplo anterior, la versatilidad que ofrecen las bases de datos es lo esencial para las empresas hoy en día. Es decir, el rediseño de la información de la empresa, de los datos en sí, con mayor facilidad, por la facilidad electrónica, digital que posee esta especularidad sistema de bases de datos electrónica. Y pues ya nos da la posibilidad también técnica y material en algunos sentidos, pues permitirá clasificar las direcciones por correo postal, preparar marbetes, hacer un archivo digital y físico conjuntamente, etc. Para poder hacer una base de datos, para poder generar una base de datos digital, ¿cuáles serían los elementos que proponemos principalmente? Finalmente, una tabla, es decir, una base de datos tiene que por lo menos contener una tabla con diferentes identificadores, columnas identificadores en donde se ocupen los datos. Un formulario de entrada, que es la manera en que se van a codificar los datos, ¿no? Este es dato dirección, este es dato teléfono, este es dato notas para una empresa de educación, etc. Luego de esto ya vienen los complementos más avanzados, que serían la petición que se le hace a ese sistema de información o de consultas y el gestor de los informes, es decir, este diseño, esta composición de los datos según las necesidades de la empresa. Pasando, estimados estudiantes de esta etapa, vamos a ver cómo crear una base de datos. Pongamos atención. Hay que primero tener los datos en un soporte digital o un procesador de texto como Excel o Word y preparar cómo queremos que estén diseñadas las tablas. Ya lo hablábamos, hacer categorías, ¿no? Identificar, darle un identificador a cada una de las columnas o sistemas de datos. Luego, si diseñamos los formularios que contengan toda la información total para la entrada de datos. Y como tercer punto, pues registramos los datos. A partir de esto, actualizar, organizar y reorganizar los datos es una función y una característica de usabilidad de las bases de datos. También podemos modificar el diseño de las tablas cuando sea necesario. También se puede hacer consultas para combinar y obtener información de las tablas. Y por último, podemos generar informes, ¿no? Que es el paso final y el producto tangible. ¿Cuáles son las ventajas de una base de datos electrónica? Que los récords se organizan y reorganizan en diferente orden, rápidamente, con distintos propósitos y que se pueda hacer un gran número de consultas, de peticiones. Así mismo, las consultas pueden ser específicas y cada vez que se tenga más datos sobre un rubro, sobre una información importante para la empresa, como pueden ser sus empleados, como pueden ser sus clientes, como pueden ser los estudiantes, siempre se puede aumentar datos y no es necesario hacer otro tipo de soporte, sino alimentarla a la base de datos en esta versión digital. Muy importante es contar en estas bases de datos digitales también con el campo referencia. ¿A qué hace mención el campo referencia? Pues cuando un récord no se encuentra por el nombre con el que es solicitado, hay que buscar por otro nombre y este es el campo referencia. Hablamos aquí un ejemplo clarísimo de Juanes, ¿no? Si ustedes me preguntan quién es Juanes, yo lo sé, es un artista colombiano, pero si está localizado en la base de datos como señor Juan Esteban, Alistizábal, a lo mejor nos sepamos. Y lo más fácil es que también la base de datos tenga una referencia puntual sobre un dato que para la compañía, para la empresa, para la institución es muy importante. Antes de terminar con este micro video, les propongo la siguiente tarea. Investigue los programas de bases de datos que utilizan en oficinas de su comunidad, como bancos, hospitales, compañías de seguros y oficinas médicas. Pregunte sobre las ventajas de esos programas y su capacidad. Investigue las bases de datos manuales o electrónicas que mantienen algunas de las empresas de su comunidad, el uso que se les da y los programas utilizados. Investigue en Internet qué programas de bases de datos están disponibles en los mercados, sus características y compatibilidad con otros programas. Esto le dará a usted mucho juego sobre esta parte del texto que habla sobre las bases de datos electrónicas y su funcionabilidad en las empresas. Espero que les haya servido este micro video referente a las bases de datos electrónicas y el uso que les deben dar las empresas de todo tipo de organización. Hasta la próxima.